No, 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 impresionante, impresionante, se está llenando de estudio y le voy a dar la bienvenida, ya que los tengo acá, ya le damos el ok a Mariano Rizzuto, el ex creador de la marca Enigmax, a Mariano Sanguinetti, hoy el inspector. Por supuesto, inspector Ludro, me pueden decir. ¿Cómo es inspector? Inspector Ludro. Ludro, apuntale eso, ustedes son actores, actrices, o sea que van a saber cómo es esto de la radio. También estamos con Mariano Rizzuto, ya te dije, y Mariano Sanguinetti. Exactamente, así es, bueno, en este momento Ludro, pero sí, podría decirse. La verdad, no le puedo decir lo otro, tiene razón, me tengo que yo también cambiarlo. Pero está tal, sí, también nómbralo ahí, que es un primo. Un primo Ludro. Y Inés Cantarelli, actriz y coordinadora general de ¿Quién asesinó a Beatriz? Así es, aquí. ¿Quién asesinó a Beatriz? Ya quiere la respuesta. Qué pregunta, claro. Qué bueno, qué bueno, bueno. ¿Y qué es esto de Enigmax? ¿Y quién me lo va a contar? Que están creciendo, que este es el primer paso, que vamos por más. Correcto, correcto. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por recibirnos. Por favor. Bueno, Inimas es una empresa que crea experiencias inmersivas. Hoy en día estamos con ¿Quién asesinó a Beatriz? Que es una obra teatral lúdica inmersiva, donde es participativa, donde todas las personas que vienen a jugar, a su vez participan y resuelven distintos enigmas y acertijos. Nosotros hoy en día, esto lo lanzamos en septiembre, que comenzamos el año pasado, hace poco, y la verdad que el mismo proyecto nos fue llevando y avanzando. Hoy en día estamos con alrededor de 10 a 12 funciones mensuales. Es una experiencia itinerante. Nosotros la creamos pensando en llevarla a distintos bares, restaurantes, porque en la misma experiencia se puede comer. Y hoy en día estamos en distintos teatros, que también tiene bares, y la experiencia creció muchísimo más. Claro, no me imagino un teatro, gradas, foro. No es un teatro normal. No, no, no. No es el teatro convencional, el teatro tradicional. Bien. Se necesita de mesas, porque justamente contamos con maletines, donde están las evidencias adentro, para que los espectadores jueguen y participen. ¿Y yo puedo abrir el maletín, inspector? Por supuesto, por supuesto. Tenés que abrirlo, porque si no, no vamos a resolver el caso. ¿En cualquier momento se pueden abrir o cuando le den? No, no, en el comienzo ya empiezan los primeros enigmas y pruebas, y bueno, una vez que superan, ya pueden abrir el maletín. Pero por supuesto que ya ahí es el primer ganador. Y cada paso hay diferentes ganadores y va sumando. Pero por supuesto que lo más importante es el final. Claro. ¿Quién mató? Que ya quería a Carlos. Ah, ahí, ahí vamos a descubrir. O sea, tenés cara de... Ese en el enigma. Claro. Ah, claro, ahí resuelven. ¿Y qué voy ganando? Próximas etapas, voy ganando una entrada, voy ganando... Yo quiero, viste, un premio. Un premio, puede ser. El que gana, gana el abrazo de Ludrop. Felicitándolo. Por supuesto. Es muy importante. No solamente. Un abrazo mío, un abrazo, foto. Un abrazo Ludo. Ludrop. Ludrop, por favor. Bueno, ojo que en algunos lugares tenemos premios, ¿eh? Apá. Ah, se me mezcla. Sí, sí. Se me mezcla la R. Se me mezcla la boca. Me sale medio italiano. También, primos italianos y algunos familiares árabes. Una familia muy... Era una R muy marcada para ser francés, pero bueno, también era ruso. Por eso digo varios países. Está bien. Y Inés, ¿qué está en múltiples funciones? Claro, sí. Yo soy la... Bueno, somos nosotros dos. Ludrop, que es el investigador. Claro, y yo hago los personajes sospechosos. Él también hace un personaje sospechoso. O sea, que vino todo el elenco acá. Claro. Exactamente, es completo. Solo falta Beatriz. Ocho personajes, pero estamos acá. Solo falta Beatriz, pero está muerta. Claro, Beatriz, no, por favor. Que no aparezca, porque no voy más. Llega para ayer Beatriz. Claro, estamos en el horno. En eso me da un poquito de miedo, sí. Hago los personajes sospechosos, que serían cuatro, los míos, y uno acá de mi compañero Mariano. Y después estoy como coordinadora de lo que es la parte técnica, también la dirección de actores, y bueno, el armado. El armado de lo que es el funcionamiento en sí, porque si bien vamos a teatros, como por ejemplo el Teatro Garcantúa, que queda acá en Chacarita, también hacemos funciones en bares y restaurantes, en donde tenemos que llevar la técnica a nosotros. Claro, todo. Claro, la consola, la pantalla. ¿Y cómo es esto de que al no haber, no sé, al no haber bambalinas, no hay nada? Están todo el tiempo expuestos. Claro, sí, sí, sí. Tratamos de hacerlo lo más inmersivo posible. Es prácticamente en vivo. En vivo. Y hay cosas, al ser inmersivo, no es lo mismo que un guión de un actor normal que está en el escenario, dice sus líneas, y la gente lo escuche y lo ve. Acá en este caso la gente participa, puede preguntarle a los actores, entonces hay que saber muy bien el guión y el juego principalmente. Claro, no puede ser. Exactamente, le pueden preguntar algo y lo dejan en up-size y eso no puede pasar. Hay cosas claves, puntuales, obviamente. Yo quiero que vaya a usted. Yo tengo ganas. Quiero que vaya, ¿eh? Pero le saco un despelote ahí. ¿Por qué no? Yo soy re inmersivo. Yo no trato de descubrir, veo un mago y me encanta caer en los chistes del mago. Claro. O sea, yo, capaz que está al lado mío el asesino y yo... Lo divertido es jugar a eso. Y sí, es que eso... Ah, usted también es de los míos. Claro, no me gusta. Ah, tiene el asa bajo la manga. No, no me gusta ni descubrirlo tampoco. Es que justamente eso es lo que más le gusta a la gente. Ah, mirá. Sí, lo inmersivo que es, que puede interactuar con nosotros los actores, que es un ida y vuelta. Esa ida y vuelta a la gente es lo que más le gusta. Y tiene improvisación, supongo, también. Claro. Ninguna función es igual a la otra. Exactamente. Y sí tenemos un guión donde se basa, después tenemos todos los acertijos que sí hay que cumplirlos. Hay proyecciones con el tiempo, con las respuestas, con los acertijos. Todo eso se va guionando, pero a su vez hay improvisación constantemente en todas las obras. Todos los públicos son distintos, aparte. Y nosotros tenemos para todas las edades. Vienen familias, vienen grupos de amigos, ha venido gente, abuelas, grupos de abuelas, que han venido a jugar. O sea, todas las edades tenemos. ¿Y los que van tienen que participar o pueden ir observadores? Porque hay gente que mira y no se mete y ahí no se mete. No, porque la idea es ir en grupo. Es muy importante. Es ir a jugar. Trabajar en equipo. La gente se anima. La gente se anima. La gente se anima. La gente no va. No, no, no. La gente sale amadísima. Ya la gente está participando. A partir de los cinco minutos, que ya le bajamos el tiempo, la gente participa toda. Y lo que tenemos nosotros es, los grupos pueden ser de cinco o seis personas y son grupos cerrados. O si son dos personas, tres, pueden venir también. No hay ningún problema. Se unen a otras personas. Y la verdad que nosotros sobre eso tuvimos muy buena aceptación. La gente se copa, se divierte. Después se termina pasando los celulares, las redes sociales. Está bueno eso. No es necesario ser un grupo de cinco o seis personas. Es como un Tinder teatral. Termina siendo así. Tinder teatral. ¿Usted lo habilita? Por supuesto, por supuesto. Y te digo que hay varios de los personajes que están que también se llevan cosas. No voy a dar, no voy a dar. No, por favor, tiene que dar. No, no, no. Tiene que dar la evidencia. Pero es para la familia. No vamos a quemar a nadie, por supuesto. Porque somos amigos, pero bueno. Le voy a sacar tarjeta roja. Por favor, no. Después viene el partido y hablamos de fútbol. Ahora estamos con eso. Ahora acá, ahora acá. O sea que debe ser constantemente cambiar. Qué difícil, ¿no? Es espectacular. Para nosotros como actores sí es un desafío hermoso. Porque es eso. Ninguna función es igual a la otra. Si bien hay cosas puntuales que tenemos que seguir, obviamente un guión. Pero el tema de que los espectadores puedan involucrarse, que es inmersivo, que nos puedan... Es ir y vuelta, que decía la ruptura de la cuarta pared. Claro. Es fabuloso, porque nos permite jugar y de verdad que ninguna función es igual a otra. Y la gente se mete con los personajes, obviamente. La gente se apasiona. Si no con el actor. La gente es con el personaje. No, no, no. Es con el personaje. La gente se apasiona de verdad. De hecho, cuando terminamos las funciones... Oh, no, Ludrop. ¿Qué nos dice la gente? Ah, felices. Se van contentos. Se van súper contentos. De conseguir, bueno, cuándo va a haber otro enigma, otro misterio por resolver. Va a haber nuevas cosas, siempre preguntan. Es, no sé qué es, artificial, qué es propio en la cara. ¿Qué es el gote? ¿Mío? No, no, porque mis cejas son prominentes, entonces no puedo decir nada. ¿Me entendieron? Ah, pero no... No sé si lo toma bien la cámara. No, son los genes familiares. Ah, son genes familiares. Adelante tuyo. Adelante tuyo. Ahí está. Mirá, mirá, plano propio ahora para ustedes. Ahí está, mirá. Te voy a decir algo. Mi padre tiene unas cejas tremendas así, bueno. Yo las heredé que quedan lindas. Mi hermana también tiene unas cejas tremendas. Uniceja. 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 Uniceja, pero es impresionante. No, no, yo soy uniceja. Ah, vos. Yo me tengo que... Ah, ¿te sacaste un poco? Un poco bastante, te diría. ¿Poco bastante? Sí, sí, salían así como unos cardos para adelante. Pero está bueno, es natural. Coqueto, un coqueto. Un cejudo. Un cejudo bien gallego. Dicen que es un gen, no es un gen de inteligencia. De virilidad, iba a decir yo. O no. También pienso. Para la familia, Carlos. No sé, pienso en Frida Kahlo, qué sé yo. Para la familia. A partir de las 22 sigue la entrevista. Vamos a hablar. Está la primera parte, la primera parte. Está la primera parte. Está la primera parte. ¿Qué interés todavía? Todos se miran en la casa en este momento, se está mirando la ceja a todo el mundo. Vuelvan. Ahora preguntan género, no preguntan sexo. Es verdad, es verdad. Sexo, mire la ceja. Bien, está bien, está bien, está bien. La mayor parte es mía, la mayor parte... ¿De la obra? No, de la obra también. De la obra también porque he muchas ideas y que yo. El personaje y las cejas, por supuesto, que son mías eso. Quería volver a la entrevista y no podía. ¿Ese bigote está cortado así? Y ese bigote a veces crece un poquito, pero en este momento está un poco retocado también. Está bien. Soy coqueto acá. Está bueno. Como el conductor. Maquillaje, vestuario, todo. Estoy tratando de ver dirección, producción, música. Tenemos todos. Claro, sí, 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 obvio. Es una obra de teatro inmersiva, lúdica, para que tengas una idea. Tipo los escape rooms, la sala de estapes. Claro, viene de ahí. Nosotros, con Sebastián, que es mi socio, armamos lo que es Enimas, venimos del rubro de los escape rooms. Tenemos sala de escape, y lo que hicimos fue mezclar los acertijos de las salas de escape con personas en vivo con actuación. Y a su vez, mezclamos todo lo que es una cena en el medio. La experiencia dura dos horas y media, con un break de 30 minutos para cenar. O merendar, depende del horario de la función. Entonces, todo está mezclado e inmersivo desde que inicia hasta que termina. Nosotros les damos un maletín con evidencias. A partir del momento uno, tienen que abrir un candado, buscar cómo resolver el candado, y ahí aparecen todo el resto de las evidencias. Se van pasando proyecciones en la pantalla para poder ir viendo. Hay videollamadas. No te quedás encerrado. No, 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 no. Acá estamos todos sentados, todos trabajando en equipos, y todas las mesas compiten. De hecho, han venido grupos grandes, por ahí de 15, 20 personas que se dividen en distintas mesas, y escuchás cómo compiten una con otra. Quieren ganar. Se gritan, todos quieren ganar. Todo el mundo sentado, entonces. Todo el mundo sentado en mesas, correcto. Sí, 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 sí. Y todos van resolviendo. Nosotros lo que hacemos son, damos cinco minutos por acertijo, y cuando se termina, damos la respuesta, más allá de que uno lo haya sacado, anotamos qué grupo lo ganó, lo sacó, pero para que todos avancen al mismo tiempo. Todos tienen que ir avanzando al mismo tiempo. Y la explicación de cómo llegamos a ese resultado, ¿verdad? Para que ninguno se quede diciendo, ¿y cómo daba eso? Bueno, una vez que está el resultado, le decimos, haciendo esto, esto con esto, vos sí vas a encontrar la respuesta para seguir avanzando. No de quién asesinó a Beatriz, pero ¿cómo sería un acertijo? ¿Qué me pedirían? O acá, entre ustedes dos, ¿qué me podrían representar como para yo ser público? Un trailer, dices. Claro, un adelanto. Quieren que actuemos en vivo. Una delante. Quieren que actuemos en vivo, ¿no? Quieren que actuemos en vivo. En vivo. Le hago la introducción. Con ustedes. Se está preparando el elenco de ¿Quién mató a Beatriz? Gracias. ¿No sabías si estabas dando suspenso o no te acordabas? Es suspenso, es suspenso. Era un poco y un poco, ¿verdad? Es suspenso, es suspenso. Ahí está. Lo cierto es que ahora tenemos que abrir el maletín de evidencias. Para eso hay que seguir las pistas que dijo el comisario. ¿Ya lo escucharon? Él dijo que la clave está... No sé si lo puedo decir. Ah, no sé si lo puedo decir. Ah, en sus corazones. Y entonces hay que pensar por qué el comisario está diciendo que la clave se encuentra en sus corazones. Entonces hay algo de eso y uno tiene que empezar a pensar, por supuesto, que cuando vos estás ahí te das cuenta de por qué está diciendo eso. Y luego una vez que te das cuenta de eso, hay que seguir ciertos pasos que la gente puede lograr descubrir y abrir el maletín de evidencias, que es muy importante, por supuesto. Sin eso no se arranca. Claro, claro. Tenemos que charlar entre nosotros este... Un rato, claro. Es un rato, la gente se mira y dice que estoy con el corazón amor. De corazón a corazón. Claro. Dame la mano, dame la mano. No sé si quieres. No sé si quieres. Sos un enamorado. No sé si quieres, Carlos. Es para hacerlo real. Hablame con el corazón. Todos queremos lo mismo. Plata y pistas. Quiero plata y pistas. ¿Qué estuvo, por favor? No, 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 el chan además estuvo espectacular. Muy bien, muy bien. Qué público, ¿eh? No sé si van a tener este público siempre, pero sí. Mejor, mejor. Si funciona, te invitamos siempre. Y estás ahí en un costadito, como que vas a jugar y... En una mesa arriba del escenario. Claro, lo podemos poner. En una mesa arriba del escenario, los ponemos ahí, en un costadito. ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde se los puede ver? ¿Dónde podemos...? Bueno, estamos en distintos lugares. Ah, verdad, porque es itinerá. Claro. Este fin de semana estamos el viernes en Galpón B, acá en Capital Federal, y el sábado en Gargantúa, también en Chacarita. Ah, dijo Inés. Después, la semana que viene ya estamos en Zona Sur, en Loma de Zamora, el sábado 25. Perdón, Marían, el domingo vamos a estar en Adrogué. En Adrogué. En la parrilla que se llama Nene. Vamos a distintos lugares. Wow. Ahora dijeron el viernes este que viene. Este viernes estamos en el Galpón B. ¿Y dónde queda eso? Esto queda acá en San Cristóbal. En San Cristóbal. Bueno, con algunas podemos ir. Sí, vénganse. Sí, digo yo, con jóvenes adolescentes, así, tipo nieto crecido. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, claro, es para todo, exacto para todo público. Lo ideal sería a partir de 14 años pueden venir grupos solos, 14, 15 años, si es un grupo de chicos. Ahora, más chicos pueden venir con el grupo familiar. Por ejemplo, han venido chicos de 8, 9, 10 años con las padres y le han pasado a 10 puntos. ¿Y tengo un Instagram o algo? Sí, tenemos todo. Tenemos página web, Instagram. ¿Por qué no tengo nada de eso? ¿Dónde es este Instagram? Tenemos el Instagram. El Instagram es Enigmats y un bajo OK. Ahí está. Seguimos porque después te vas a tener algunas pistas. Vas a tener algunos personajes que debes ayudar. Ahí vas a ver después las nuevas experiencias que vamos a ir sacando también, las vamos a ir publicando ahí. Y teatro, más cena, más juego en vivo. Así es. Me gusta. ¿Qué se come? Y depende del lugar. Por ejemplo, a veces actuamos en Demitren, que es un restaurante en Adrogué, en zona sur, y es comida más elaborada, más gourmet. Y después en los bares, no sé, picada, pizza, esas cosas. Lo que haya. Es a la carta. Nosotros lo que hacemos es vendemos las entradas, que se venden en forma anticipada, porque ahora vamos a los equipos, los grupos, una vez que se cierran las ventas, nosotros vamos al lugar, armamos la disposición de las mesas, y después viene la gente, las acreditamos, se les muestra el menú, pueden consumir o no, no es obligatorio, pero generalmente todos consumen por el horario. Pueden tomar bebidas durante el juego, pero no la comida. Nosotros tenemos un timing armado, y después bajamos la comida cuando se hace el break. Porque ustedes cuando juegan, juegan con muchas cosas, evidencias. Entonces se libera después la mesa, se les baja la comida, son 30 minutos que tienen para comer, y luego se hace la última parte del final, con todo lo que son los acertijos. ¿Te enganchás o te enganchás? Sí, sí, la gente se va enganchada y con ganas de más. Siempre te preguntan, ¿y cuándo va a haber otro misterio? ¿Y cuándo van a estar? ¿Cómo? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿A vos? No, a nosotros nos va súper bien. ¿Por qué él es el... No es el... Es el inspector. Es el inspector. Es el inspector. Yo pensé que de repente se te pusieron con lo del corazón. ¿Bien? ¿Y vos? Sí. Ah, ¿verdad? No, 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 con el corazón. Claro, no te puede dar la mano. No te puede dar la mano. No quedó tierno, me dijo, ay, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Yo también. No te puede dar la mano, pero... Tienes cara de que estás bien. Se te ve bien, la verdad. De verte, fundamentalmente. Y ya me pegué, ¿viste que hablo igual que me? Es que se te pega, es tremendo. Es verdad, contagioso. Ya tenemos suplente de cualquier cosa. ¿Eh? Tenemos actor suplente de cualquier cosa. Sí, vos... ¿Sabés lo difícil que salí de esta voz? Llego a mi casa y le hablo a mi familia después. Estoy seguro que ahora voy a comer con mi mamá y le digo, ¿qué se queja? ¿Qué te queja? Un ratito te queda. Y sí, bueno, ¿qué va a ser? Ya me acostumbré, lo quiero, ahora, el acento. Qué grande, qué grande. Bueno, ahí estuve mirando el Instagram. ¿Están las fechas? Están las fechas, siempre las publicamos. Nosotros, siempre, 10 días antes, sacamos preventa para el mes siguiente. Ok. Ahí hacemos con un descuento. Bien. Y después se pueden adquirir por transferencia bancaria o por la plataforma de Embryt. Embryt. Embryt, sí, por ahí vendemos. Promoción válida, promoción de WhatsApp también. O sea, les escribís por Instagram, te pasan un WhatsApp. Exacto. Ah, mirá acá está. Y tenemos la página web también. Ahí tenés videítos mostrando las funciones y todo eso en las redes sociales. Lo pueden ir viendo. Mira, compañeros de trabajo, como quien quiere. Ah, porque también hacemos eventos privados. Hay de todo, claro. Esos son evidencias. Evidencias, perdón. Ahora... ¿Qué dijiste? Pastillas. No, no, no. Hay blister, perdón. Hay blister con, sería como aspirinas o algo. Hay que ver si hubo sobredosis o no. No, 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 no. ¿Qué le pasa? Claro, porque son los medicamentos de Beatriz. ¿Entraron a mi baño? Dijiste, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. La experiencia es inminente. Vamos a hablar en serio y nos interrumpe. Es difícil, es difícil. No, no, pero está terrible. El actor titular y suplente. No. Yo te dije que era impresionante. Voy a tener que parar porque me parece que ya en la segunda no me van a llamar por la duda. No voy a decir más nada. Yo creo que vinieron ustedes un vendedor de velorio. Creo que me van a llorar. Estaba preparado. Ahí veías que eran grupos de cumpleaños y compañeros de trabajo porque la experiencia también es para cumpleaños. La llevamos a, si quieren festejar cumpleaños, llevamos la experiencia. Sí. Y después también hacemos lo que es team building para empresas. Como acá hay que unirse en grupos, hay que resolver los artijos, para lo que es empresas va muy bien eso. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, ver liderazgo. Puede haber alguno mirando cómo reacciona cada uno. Es algo diferente. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces eso las empresas también lo usan para ver el liderazgo de los empleados. Hay mucho. El juego muestra la personalidad de cada uno. Tal cual. ¿Qué ambiente necesitan en ese caso? ¿Cómo hacen? Generalmente. Ahí se convirtió en el empresario. Sí, sí, sí. Ahí se convirtió en el empresario. Generalmente cuando vamos a las empresas tienen alguna oficina grande o algún salón de reuniones y los hacemos en esos lugares. Generalmente son para 20, entre 20 y 60 personas, que es para la capacidad que nosotros tenemos. Se dividen en grupos de seis personas, cinco o seis personas, y ahí después empezamos a interactuar con todo lo que es el espectáculo y la obra. Claro, todo lo colaborativo. Exactamente. Siempre, generalmente, por ahí hay una persona que hace coaching o recursos humanos y van evaluando todo el personal, cómo se desembolsa. Lo he hecho con adolescentes, no con adultos, pero debe ser apasionante también ver cómo un adulto lo tenés que ir llevando. Los adultos son como nenes. Sí, ¿no? Sí, son niños que están jugando. Es hermoso verlos. Y ahí, el otro día saltaba uno, el que ganó, ganó una mesa y de repente un señor... Silvio, Silvio Saldá. Sí, 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 era el primo de él. 65 años, unos saltos, pegó que me sorprendió. Yo gané, gané y saltaba. Súper competitivo, pero bien, siempre con mucha buena onda. La verdad que el público y los espectadores siempre muy buena energía, muy buena onda para con nosotros. Y ustedes también lo llevan, ¿no? Sí, claro. Es un idiota. Este grupo que nos sale adelante. Además, hay... No hay producción, ¿no? ¿Eh? No. Vamos a pensar, ¿eh? Te vas a tener en cuenta si llega... No, porque digo, a ver qué bien, yo estaba pensando, ¿cómo va el tiempo que dice si no gano, hago un papel de medio ahí que yo quiero ganar? Entonces digo, a lo mejor puedo poner ahí... Arreglo con Ludo. Claro. Han venido a un grupo y... Además, esto que es importante, no se imaginen que es un crimen y que todos los personajes son serios, digamos. Es más tirado a comedia. Entonces... Se ríe a la gente. Claro, la gente se... Hay momentos de tensión y... El final es un momento de mucha tensión. Sí, sí, pero... Quiero ver a Beatriz. Estoy buscando alguna que salga a Beatriz en algún personaje. Lo veo siempre a Ludo. En un momento de año de mi hijo, hace mucho tiempo, le alquilamos una carrera de esos... ¿Cómo se llama? Los autitos. Sí. Este, una pista... Una pista. Sí. Grande, se puso todo en la casa y vinieron todos los compañeros del colegio y corrieron. Y no sé si la primera o la segunda carrera la ganó el cumpleaños. Y bueno, le dieron una copa, todo. Y ahora, que ya pasaron 30 años de eso, dice... Me costó, ¿eh? Me costó enterarme de que yo estaba preparado. Yo me creí que había ganado. Y después de un tiempo y unos años me di cuenta que no, que eso fue un gran engaño. Un engaño, pero no lo manejaba él o lo dejaron ganar. No, los tipos que manejan esos trenes, te permiten cierta velocidad. Y si a los demás le dejan la velocidad, se salen en la curva, qué sé yo, y al dueño del cumpleaños... Para que gane, mi amor. Bueno, acá no importa si es cumpleaños o qué, acá gana. Gana el que tiene que ganar. En realidad sí, y varias... O sea, sucede que contestan bien, responden bien, porque tienen que saber quién asesinó, cómo, cómo la asesinó... Y cuándo, en qué momento. Y en qué momento, en el horario, digamos. Esos son los tres interrogantes finales para resolver quién, cómo y cuándo. Y entregan, y es el primero que entrega. Porque pueden responder... Son los últimos cinco minutos, son de mucha tensión. Entrega rápido. Si no al piste, es como eso. Porque a veces se quedan mirando... Pero yo contesté todo bien. Exacto. Hay que correr. Por supuesto que el ganador es el que tenga las respuestas correctas, las tres bien. Pero bueno, hay veces que... Claro, el primero que entrega es las tres respuestas correctas. Pero hay veces que entregan y no están bien las tres. Y ahí ya, bueno, hay otra evaluación de, bueno, cuántas respuestas correctas, quién entregó antes... Imagínate que nos enganchamos acá en el estudio de radio. Sin mover, ¿no? Imagínate en vivo verlos. Con el cuento. Con el cuento nada más. Con la historia te enganchaste. No, aparte tenemos todo lo que es la parte de sonido, con los sonidos ambientales. Y luces también. Y luces, todo. Entonces eso ya te genera otra ambientación distinta. ¿Y hasta cuándo hay tiempo de anotarse? Porque vi que vos necesitabas que te compren las entradas antes. Nosotros hasta el mismo día tenemos abierto un par de horas antes de la función, pero bueno, generalmente se van llenando con una semana de anticipación. O sea, siempre recomendamos que con una semana de anticipación vayan sacando las entradas para armar el grupo. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, vamos a ir. Sí, vengan. Se van a divertir, no es porque seamos nosotros. Yo competitivo soy. O sea que... Bueno, te voy a dar una pista, mira. Solamente porque me trajeron a la radio acá y bueno, ya que estoy quiero mandar saludos a mi mamá. Y que me está mirando o escuchando, primero, que bueno, vive en la luz, pero bueno, es importante. Viste, la madre siempre quiere mandarle un beso o algo. Obvio. No, creo que lo escucha. No, lo va a escuchar, lo va a escuchar. Obvio que lo escucha. Se lo mandamos grabado. Te voy a dar una pista, mira. Es muy importante una vez que llegas al final, revisar todas las evidencias. No solamente las evidencias más importantes del caso, que están en un sobre especial que ustedes van a abrir, sino que hay que ver todas las evidencias. Hay veces que la gente se apura y por no revisar o ir anotando durante el juego cosas, pistas, cualquier sospecha, es importante. Es muy importante anotar y observar las evidencias anteriores al final y durante el caso. Que además debe estar bueno ver cómo juega el otro, ¿no? Digo yo, si va un policía, tiene chance más que un ser normal como uno. Si va un policía de verdad. Un policía que sabe. Ah, bueno. Ojo, va gente que es especialista. Si va un detective, se aburre. No, no, tiene ventaja. Es más, no sé si lo sacan las cosas. No se crean que es tan simple. Hay acertitos que son bastante difíciles, otros más sencillos, pero pasamos por todos los estadios. ¿Y a dónde? ¿Cuál es el próximo paso? Me dijiste al comienzo que esta era la primera experiencia. Esta es la primera experiencia. ¿Y a dónde va? Y ahora estamos proyectando para julio sacar una nueva experiencia, pero no tiene nada que ver con un asesinato, sino más bien con la parte de lo que son preguntas, respuestas. Vamos por ese lado. Después vamos a seguir sacando todo lo que es asesinato porque a la gente le gustan robos. Y ahora estamos proyectando para lo que es el verano. Estamos proyectando para el verano de Sergira porque tenemos muchas consultas de Mar del Plata, de Rosario, de Córdoba. Y bueno, para el año que viene, ver si la posibilidad de tener un local propio con ya las distintas experiencias que son de enigmas. Bueno, bueno, éxitos. En el caso de Quien es Asesino Beatriz. Muchas gracias. Éxitos para los tres. Estamos muy felices. Somos varios en el equipo. Somos varios, sí. Ya estaba Sebastián. Está Sebastián y yo, Mariano, que somos los que lo creamos. Después están los chicos, que son los actores principales y los que nos ayudan mucho. Después tenemos muchos colaboradores para lo que es las pistas, que van pasando por las mesas, la parte de técnica. También hay otros dos actores más, también. Sí, y después tenemos la gente también de los distintos, o sea, más allá de los que somos nosotros en forma directa de Quien es Asesino Beatriz, en los lugares cuando vamos hay mucha gente trabajando, ya sea en los teatros o en los bares. Bien, bien. Bueno, yo los despido por ahora. Se pueden quedar hasta las siete, como les prometí. Pero claro que sí. Pero viste que... Ay, que mira. Ah, Catarina. ¿Qué pasa, Ludro? ¿Cómo les va? ¿Estás invitado? ¿Estás bien acá? Bueno, ya... Ah, recién acabo de llegar, pero me parece que nos están despidiendo. Bueno, está bien, pero está todo bien con Beatriz vos, ¿no? Claro que sí. Hiciéramos como pan y mantequilla. Ah, mirá, se lo escuché una película. Jalapeño, ¿no? Ya lo vamos a pedir, ¿eh? Tiene todo anotado, además. Tiene todo, por supuesto. No, voy a anotar ahora. Y ustedes son bastante sospechosos. También les voy a poner una crucecita. Ella es venezolana. Catalina Martínez, sí, de Venezuela. De Venezuela. De un pueblo llamado San Cristóbal. Yo le dije que me había traído jalapeño. De San Cristóbal, sí. Tienes que ir. Hace un montonazo que no voy a mi ciudad. Mirá, qué grande. Bueno, éxitos en San Cristóbal. Me encanta estar aquí cuando ustedes deseen, puedo volver. Sí, obvio. Cuando ustedes deseen, están bien. Muchas gracias. La puerta abierta, la luz siempre encendida. Ahí está. Te la estás jugando porque no sabés. Es una de las sospechas y vos le dejas la puerta abierta y que venga cuando quiere. Bueno, ahí está. Suerte. Bueno, gracias San Cristóbalense, gracias Mariano y gracias Ludrop, ex Mariano. Un saludo a la vieja. Le vamos a mandar otro beso más a la madre. Quédense si quieren, pero yo los despido. Tenemos un montón de programas por delante.